Buenos días. Es muy importante recordarlo que no estáis solas, que somos miles, que somos más y que solo podemos vencer porque esta lucha es por la vida, por la nuestra y también por la de nuestras hijas. Lo que querían era volver al modelo anterior, era que las mujeres tengamos que volver a demostrar que nos resistimos lo suficiente, que cerramos bien las piernas, que a ver si vamos a ser unas frescas, que nos vamos con cualquiera y luego nos arrepentimos. Eso es lo que quiere el Partido Popular, que demostremos en un juicio. Y no se lo vamos a permitir, compañeros y compañeras. Les vamos a parar los pies en esta ofensiva contra la ley solo si es sí contra el Ministerio de Igualdad otra vez. Fijaos que desde que dije aquello de que Juan Roch era un capitalista despiadado, hay mucha gente que nos está insistiendo en que a los ricos en España no se les puede nombrar. Y nosotras hemos dicho muchas veces que la pobreza y la desigualdad tienen nombres y apellidos, no son solo cifras. Pero es que la riqueza en España también tiene nombres y apellidos, compañeros. Y les vamos a seguir nombrando, porque por mucho que ellos digan que son empresarios, cuando tú ganas 6.000 millones de euros en un año, 9.000 millones de euros en un año, tú no eres un empresario, eres un usurero. Y lo vamos a seguir diciendo, que hay que topar las hipotecas a tipo variable, que es indecente, que le estén subiendo las cuotas 100, 200, 300 euros al mes a nuestra gente mientras ellos siguen haciéndose de oro. Así que, mientras Ana Patricia Botín o el señor Torres, el presidente del BBVA, estén nadando en billetes de 500 euros mientras nuestra gente lo pasa mal, les vamos a seguir nombrando y les vamos a llamar lo que son codiciosos y avariciosos. Gracias, compañeros y compañeras.